Venga, aquí seguimos en el descuento. Nos queda todavía mucho tiempo por delante y muchas cosas que contarles. Lo hemos avisado ya a través de nuestras redes sociales. Arroba el descuento tv, por cierto, gracias a todos. Estamos teniendo una participación altísima. Están desbordados Bea Pérez, Ana Enterría y nuestro Junior García Rayo con todo lo que está llegando, que son muchos los mensajes. He leído alguno que me ha hecho mucha gracia. Lo comento porque he tenido tiempo de verlo en publicidad. Hacía alguno que quería la camisa del descuento. Bernardo, explícale a la gente. En Vicente Delgado, Calle Méndez Núñez, tú vas, le dices oye, que quiero la camisa del descuento. Y te atiende Álvaro, ¿verdad? De manera magnífica. Además Álvaro es un gran asesor estético y podría no solo entregarle la camiseta del descuento sino que le podría asesorar sobre qué tipo de ropa es genial. Si usted se va a casar, si usted no ha ido todavía entonces, ¿no? Yo ya he prometido y soy un hombre de palabras que compraré allí mi traje del Domingo de Ramos. No voy a insistir. Y él elegirá para Baeza, que es la ciudad monumental y maravillosa que he leído, para perderme por sus calles maravillosas que tú no conoces porque no conoces más allá de tus ojos que están Baeza en tu vida. Bueno, venga, vamos rápido. En Vicente Delgado, ¿qué tipo de chaqueta puedes comprarte? Bueno, pues la camisa, si usted la quiere. Yo, la verdad es que... Pero no esta, que es de talla grande. No, pero cuando pusimos la nueva equipación de la gente del descuento, de los contertulios, hubo algunos que nos la han pedido. Yo les prometo que vamos a sortear una aquí en directo, próximamente. Les prometo que lo vamos a hacer. Pero, no sé, el otro día hablé con la gente de Vicente Delgado y dije, mira, que es que hay gente que pide la camisa de cuento. Bueno, pues allí hay el que quiera que se acerque que la tiene sin ningún tipo de problema. Nos ponemos serios y nos vamos a meter en el turrón. Arroba el descuento.tv seguro que va a echar humo. Las redes sociales con lo que vamos a abordar a partir de ahora. Vamos a ver imágenes de lo que fue la previa. La llegada del autobús del Betis. Espectacular la afición del Betis. Espectacular la afición del Sevilla. La llegada de los dos equipos. El comportamiento de las dos aficiones. Lo digo de verdad. No me pongo de pie porque estoy aquí amarrado con los cables. Pero me pongo de pie con todos ellos. Lo han hecho chapó. Y un 10 para la afición del Sevilla. Pero, no le puedo poner un 10 a determinado sector del Sevilla Fútbol Club a determinado sector del Real Betis Balompié. Porque no se ayuda. Con muchos gestos no se ayuda. Uno de ellos. Y vamos a ir por partes. El gesto del himno del Real Betis Balompié al final del partido. Vamos a contar la secuencia de lo que ocurrió para la gente que no estuvo allí. Yo no quiero comparar uno con otro. Esto no es, permítanme la expresión, ya ahora se puede decir, quién mea más largo. No. Esto es una secuencia de hechos que no ayudan a la cordialidad en un derbi. Había salido todo magnífico hasta que ocurrieron determinados detalles. Hemos analizado los de dentro del terreno de juego. Me decía antes un oyente a través del Twitter que no se te olvide el tema de Vargas, el pisotón. Estos fotos en Twitter lo he retuiteado. Lo vamos a retuitear todo. La visión que usted tenga la vamos a compartir. Con educación y respeto, por favor. Estos son imágenes del previo, de los aledaños. Todo lo que ocurrió en el terreno de juego, el pisotón de Vargas a Vitolo, el pisotón de Cejudo también, a otro jugador no he visto bien la foto. En fin, todo lo que ocurrió, lo de Ceballos, con él, todo. Es parte del juego y es un deporte de contacto. Insisto, al que no le gusta, no lo entienda, que juegue al ping-pong, a las cartas o a las Barbies. Lo que más le guste. Pero en un deporte de contacto pasan cosas. Dentro del terreno de juego. Lo que no significa que haya que extrapolarlas fuera de ese terreno de juego. Estamos viendo la llegada en imágenes del Real Betis Balompié a su estadio. Espectacular, como siempre, el calor de toda la afición. Bueno, incluso tengo que decir, hay un momento en el que, cuando estamos grabando, uno de los caballos de la policía, no intencionadamente, obviamente, se nos acerca, nos deja caer, pasamos ahí un ratillo complicado. Me hizo la cobertura estupendamente mi querida Silvia Verde, compañera de Antena 3, querido Alfonso, su cámara, también el compañero Vargas de Canal Sur. En fin, en definitiva, David Martínez, nos hacíamos ahí un poco la cobertura de avisarnos cuando venía un caballo, porque estábamos en todo el medio. Sabéis, por lo menos los de las bengalas acertaron con el color, porque el otro día cuando fueron al estadio a apoyar a los jugadores, cantando Silvia Verde y Blanca con bengalas rojas. Imagínate que también ha sido criticada porque salieron los jugadores a, bueno, pues agradecer ese calor de los aficionados, ya lo explicábamos, pero hubo cánticos. Eso es magnífico, a mí me gusta mucho. Bueno, pero es propio también de todo esto. Lo que no es propio, lo que no me gusta, y aquí, ojo que voy a dar, vamos a ver, imagínate. El primer palo, ¿no? Sí, bueno, mira, esto también es espectacular el ambiente. Hay quien ha criticado el tifo, sobre todo los sevillistas, bueno, pues para gustos los colores y, bueno, pues el pique sano entre sevillistas y bélicos, sobre todo en redes sociales, a quienes le ha gustado el tifo, a quienes no, que asicción es mejor, anima más, anima menos, bueno, pues cada cual allá, eso es la sal y la pimienta de nuestro día a día. No, hombre, se refieren a que son Fernando III, sí, Fernando III el santo, aunque sea, de santo nada. San Fernando es santo. Sí, pero fue un tipo que fue blandiendo una espada y cortando la demagogia. Fue el patrón de la ciudad, que, bueno, que representa, según la afición del Sevilla, representa a la ciudad, y no solo a la afición del Real Betis, en realidad no representa a ninguna afición, porque reconquistó la ciudad en el siglo XIII. Es que se tiene que enfadar el Bético porque está en el escudo del Sevilla, San Fernando, San Isidoro. Ha molestado el tifo, ¿es cierto? No, no, no. Ha molestado, no queréis tema a los jueces. Yo no digo que haya molestado, yo digo que a los sevillistas le habrá gustado, y a los béticos lo mejor. El escudo del Sevilla tiene a San Leandro, San Isidoro y a San Fernando, y a San Fernando no ocurre nada. Pero que han criticado, que han criticado. La han criticado por la calidad del dibujo, no por eso. No, no, yo... Los famosos memes en las redes sociales. Yo insisto que... Es magnífico, o sea, hay que reírse. Yo creo que el problema es que no hay demasiado sentido del humor en este país últimamente. Déjame que vamos a contar lo del himno, que la gente está calentita con el tema. Vamos a ver, vamos por parte, vamos a poner la secuencia de los hechos para que la gente se ponga en situación, se ubique, termina el partido y estamos en la zona de prensa, trabajando, y nos percatamos de que no para de sonar el himno del Real Beto Colombia. Bueno, pues... Algo que pueden tener los béticos normales, su casa, ponen el himno cuantas veces quieren y donde quieren. El problema estaba en que era casi imposible trabajar en zona mixta de lo fuerte que estaba... Eso es lo importante. ...el himno. Entonces, ahí es donde nos extrañamos y nos percatamos que no salen los jugadores del Sevilla a zona mixta para atender a los béticos. ¿Dónde están los jugadores del Sevilla? Nos dicen que están en el CESPE. Nos acercamos y estas son imágenes del Correo de la Ucina Televisión en exclusiva. Estamos viendo a los jugadores del Sevilla que, a sabiendas de que su afición estaba todavía ahí, su afición no estaba ahí porque le gustase quedarse en el Villamarín. Su afición está ahí porque la normativa de seguridad implica que la afición del equipo visitante que ocupa la zona reservada para el equipo visitante se quede en el estadio una vez terminado hasta que la policía entiende que tiene que desalojarlo. Por medidas de seguridad, bueno, pues hasta ahí todo bien. ¿Qué ocurre? Que se pone en bucle el himno una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y esto enfadó al sevillismo. No a la expedición del Sevilla que lo entendió con WhatsApp. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo no digo que sea comparable a lo que pasa en el autobús en la previa o a otras cuestiones. Yo no comparo. Digo que es un gesto que no ayuda a la cordialidad porque enfada a la afición del Sevilla. No, pero la afición al final también se la toma con WhatsApp. Se la toma con WhatsApp y lo corea. Yo creo que lo más grave es para nosotros. Que nosotros estábamos allí trabajando y era desconcertante durante más de media hora el himno, no porque sea el del Betis o el del Sevilla, era el himno a tal volumen. De hecho, permitidme la... Seguro que a alguno que le gusta la música o que le gusta el sonido y tal, sabe entender esto, pero picoteaba los waffles. Es decir, estaba saturando los altavoces. Y había allí compañeros trabajando en fotografía, en redacción, en sonido. Es que es una falta de respeto del Betis a los periodistas, no solo a la afición del Sevilla. Javi, tres detalles. Y sale dañada la imagen del Betis por culpa de uno. Lo primero, por ejemplo, en la secuencia de los datos que has dicho antes, Antonio, hay un detalle que cuando estamos todo el mundo esperando, está, por ejemplo, Iborra hablando con Televisión Española, con las televisiones con derechos y demás sobre el partido, salen del vestuario y pasan por la zona mixta Reyes y Vitolo. Y cuando están esperando a que todo el mundo salga, le abran la puerta para que el autobús llegue, llega Ramón Rodríguez Verdejo Monchi y los llama para devolverlos a saludar a la afición del Sevilla, que estábamos ahí en la zona mixta esperando a los futbolistas. Ese es el primer detalle para hablar. Después, a mí, por ejemplo, me sorprendió que ya hubo un momento en el que como lo ponían tanto, ya yo dejé de escucharlo. Y cuando volví, y cuando volví en mí… A escuchar el silencio, ¿no? Todavía están poniendo lindos del vestuario. A mí me impresionó cuando paró. Digo, ¿qué pasa aquí? Algo ha pasado. Claro, y me llamó atención. Y sobre todo, a mí me recordó… Que cambiaron, cambiaron. Dejaron de poner el antiguo para poner el de… Yo lo dije en el de Marque Radio, después cuando me llamaron en la resaca del partido. Fue muy noche de los aspersores. Del Camp Nou. Es lo que… Que no tenía sentido porque no había ganado en Sevilla. No tenía ni el Sevilla de asenado para devolvérsela. Y después, yo creo que esto… A ver, no me voy a meter en el trabajo de nadie, ni en el futuro, ni en el pan de la gente. Pero yo creo que alguien debe amonestar al responsable que ha hecho esto en el Betis. Salvo que sea una orden directa del club. Salvo que sea una orden directa del presidente. Yo no lo sé cómo se echa el presidente. Allí se percató todo el mundo. Actos de este tipo han pasado ya varias veces con distintas directivas. Pero por eso mismo, creo yo que no es… A ver, por señalar a la cabeza visible, Juan Carlos Ollero va a mandar a hacer eso. Es una medida… Me niego a creer eso. No, porque conozco a Ollero. Desde el Betis dicen, y desde el Betis piensa, que no quería que se volviese a repetir la misma fiesta después de eliminar el Sevilla, la Liga Europa-Betis. Por lo que sea, por H o por B. La comunión entre afición, Sevilla, los vídeos, cantando, canciones… Bueno, yo te voy a decir una cosa, Jesús. Desde el Betis lo quería decir muy claro. Yo entiendo que… Es una falta de respeto enorme al Sevilla, y repito, y a nosotros, que estábamos trabajando. Por supuesto. Pero, Javi, nosotros importamos menos. Nadie piensa en los periodistas. Bueno, pero… Exactamente. Importamos menos en este caso. No, nada. No, no, importamos en este caso más. Y eso es una que es, nosotros tenemos que elevar donde corresponde, en este caso, a los responsables de comunicación de la entidad, se lo haremos llegar, y eso queda entre nosotros. Pero sí voy a decir una cosa. Yo no entro en cuestiones de si el Betis debe hacerlo o no debe hacerlo. Para eso están ustedes. Si quieren opinar, arroba el descuento TV. Yo creo, creo, entiendo, que aunque algunos sevillistas se lo tomen a WhatsApp, es una medida que no ayuda. No ayuda. Y no me gusta en ese sentido la actitud del Betis, que en otros sí me ha gustado muchas cosas, en esto no me ha gustado lo que hizo el Betis. Y ahora algunos me dirán que es que es su casa y hacen lo que quieren. Por supuesto. Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Pero, insisto, creo que hay que ser un poquito más cordial. Yo no sé si hay que celebrar una fiesta, hemos pasado el oro al palí, si no se quería lo mismo. Da igual. Da igual. Si es que no… Al final la fiesta es la del derbi. Es la fiesta del derbi. Y para que siga siendo una fiesta en esta ciudad, pues empezamos a tomar las cosas con naturalidad. Que los sevillistas vayan a la casa de los béticos. Y que los béticos vayan a la casa de los sevillistas o aquí no hay nada que hacer. Y hasta el punto y hora que no lo entendamos, hasta el punto y hora que no lo entendamos todos, porque parece que las aficiones lo entienden, y que no lo entienden o sus jugadores o determinados empleados del club, porque luego es verdad que la relación transdirectiva es buena. Pero es que luego aparecen jugadores haciendo, permitidme la expresión, el vaina, como pasa después en el autobús, o como ha pasado en otros muchos hechos, con el otro día, por ejemplo, se vaya una ventana y no se ayuda a una cordialidad. Pero Antonio, una cosa. Venga, aprovecha que vamos a lo del bus. El responsable de esto pensará que ha hecho gracia y se vanagloriará, seguro. Y lo que daña es la imagen del Betis. El principal daño de actos como estos es la imagen del Betis. Pero es que yo siempre que se recurra al himno, me parece deleznable, incluso cuando la afición abronca a los jugadores. Porque es de alguna manera impedir que la afición se pronuncie libremente. Hace poco lo hizo el Sevilla con un ACDC, que lo puso a todo volumen para no escuchar las protestas. Eso es muy antiguo, lo ha hecho el Madrid el otro día en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid no, cualquier club con megafonía del mundo, pero cualquier club que actúe en contra de la libertad de expresión de la afición. Y nadie critica. Que yo era ya como Guantánamo un poco. Afición sea la tuya o visitante. Efectivamente. Porque algunos véticos sostendrán que muy bien que en su casa hay que hacer lo que quieren. Estupendo. Que me parece estupendo que cada uno hace en su casa lo que le da la gana. Hasta el punto que no molesta al vecino. Si yo no digo que moleste o no moleste, que no entro en la molestia, que entro en la cordialidad, y esto enturbia la cordialidad, punto y pelota. O sea, es decir, que me parece mejor o peor. Bueno, que cada uno en su casa haga lo que le dé la gana. He hecho el Betis, la he hecho. Bueno, pues que haga lo que siga haciendo lo que quiera. Pero esto enturbia la cordialidad de los dos. Si ocurre al revés en el campo del Sevilla, los responsables del Betis... Lo diré igual, lo diré igual. No, que te quiero decir que los responsables del Betis, si ocurren en el campo del Sevilla, dirán, hay que ver, que es que a la afición le ha puesto el hino del Sevilla del arrebato 700 veces y le molestará. Pues diré que no ayuda a la cordialidad. Diré que no ayuda a la cordialidad. Es lo mismo. Es lo mismo. A mí me da igual que más a un sitio más a otro. Que empezaron a hacer guasa y ya está. Bueno, Curro, iba a decirme algo. Vamos a entrar en el tema escudo y en el tema del autobús. Quería decir que, bueno, que este tipo de, al final, de situaciones, ¿no? No deberían eclisar lo que es el partido, ¿no? Porque yo que vivo a más de 600 kilómetros de aquí, ¿no? La verdad es que había mucha expectación generada, ¿no? En el partido el sábado. Pero además por los medios de comunicación allí locales y la verdad es que, como digo... Es un evento que es importante en el falla. Hay que decirlo así. Nuestro derbi se extrapola al resto del país. Pero ningún espectador, no sevillano, ni sevillista ni vético, yo creo que fue capaz de completar el partido. Fue un error. Sinceramente. Partidos, si no hay... Y llevábamos algunos partidos. Algunos derbis bastante interesantes, ¿eh? Con goles, con... Claro, hoy se está hablando del peor derbi de la historia. Venga, termina, Curro, que vamos a ver... Bueno, a pesar de que te pese el narcisismo sevillano, es el mejor derbi de España, pero con una diferencia abismal sobre el segundo. Tú has ido a muchos deportivos celta, hay muchos atléticos... Que deportivos... Que yo no suelo hablar de lo que... No he ido a ningún deportivo celta, entre otras cosas, porque deportivo de la Coruña está en Coruña, y celta de Vigo está en Vigo, y no es un derbi porque no es la misma ciudad. Vale, Pontevedra, Celta. Entonces, no irá. En segunda Vigo, infinidad. Vamos a ver, Bernardo, que tú compares... De verdad, un celta de Vigo Pontevedra con un Betis Sevilla... Que no estoy comparando... A los telespectadores, esa es mi cámara, ¿no? Envíen los palos correspondientes a Bernardo. No se ha comparado un celta Pontevedra con un Betis Sevilla. No se ha comparado, no es comparable. Pero no se ha dicho chauvinista y catato. No, no, yo te digo que es el mejor derbi de España. Exactamente. Bueno, pero que la... A ti te pesa el narcisismo sevillano, que no te quieren el narcisismo sevillano. La tierra no gira alrededor de este platón, ni el equinoccio de invierno es donde usted vive. Que no, que no seáis cateto en este aspecto. Bueno, si es, permitirme la expresión, no una catetada, si es un gesto de muy mal gusto. Y es un gesto que vamos a criticar. Lo haga un jugador del Sevilla, sea un nutillero, da igual. Va en la expedición del Sevilla Fútbol Club. Es un profesional que trabaja para el Sevilla Fútbol Club. Y ahora voy a lo de antes. Si lo hubiera hecho un profesional del Real Beto y Balompié, lo digo exactamente igual. El gesto en el autobús no solo nos ayuda, sino que avergüenza lo que esta afición, esta afición al fútbol en esta ciudad ha conseguido. Ahí tienen el gesto, captado por la cámara de los compañeros de Televisión Española. El querido Mariano estuvo ahí muy atento y pilló esta imagen lamentable. No sé que hubiera sido mejor que no lo hubiera pillado o que no se hubiera hecho pública o no sé qué decirle. Creo que lo mejor es que el responsable de estas imágenes, en este caso la persona que hace el gesto, sea amonestada por el club, sea llamada al orden y se le diga a la carita que estas cosas no ayudan en esta ciudad. Y será un magnífico profesional en lo que haga y será que me da igual, como si va vestido de rojo, como si va vestido de verde. La afición al fútbol en Sevilla ha demostrado estar muy por encima, muy por encima de todos estos tipos que se montan en un autobús, se vistan uno de corto y que ganan un dinerito trabajando donde trabajan. Y representan lo que representan. Representando lo que representan. Cosa que sus dirigentes sí han hecho y no han hecho ellos con este tipo de gestos. Es una vergüenza lo que han conseguido con este gesto y entiendo que el veticismo se enfade. Es más, lo que no voy a entender nunca es que ningún aficionado del Sevilla se enfade. Porque si hay aficionados del Sevilla que se han comportado como señores, seguro que no quieren que nadie con el escudo en el pecho de su club haga este tipo de cosas. Correro. Un segundo, nada más. Eso es lo que te dice. En este caso estamos hablando de una persona en concreto. Una sola persona. Pero da la casualidad que le han pillado a la cámara y que en ese momento no está actuando como representándose a sí mismo. En ese momento está representando al Sevilla. Va en un autobús rotulado del Sevilla Fútbol Club. Es un derbi y llevo un escudo del Sevilla en el pecho. Eso es una vergüenza. O de lo que sea. Me da igual quién sea. Como sea un jugador, ¿eh? Como sea un jugador, que a mí me da igual. Está representando al Sevilla. Y como si fuera el autobús del Betis lo diría exactamente lo mismo pero cambiando el nombre de Sevilla por el Betis. Que me da igual. Hubo gestos iguales o lo que sea. A mí no me vale. A mí eso no me vale. Y voy a decir una cosa. Y en la línea de lo que dice Antonio que por supuesto no se le pone ni un punto ni una coma ni nada. O sea, es que después si algún loco porque lo hay se le da pie a los locos ve eso ve eso y desde 20 metros le tira una piedra a la luna del autobús del Sevilla el loco será el loco porque está loco haciendo eso. Pero viene motivado por una provocación de alguien que lleva el escudo del Sevilla de Fútbol Club y que no tiene que hacer eso. Que esto es gratuito. Y que representa al Sevilla. Y el loco y el culpable y el que tendrá que pagar será el de la pedrada. Sin duda. Pero después, por supuesto que haga eso. Dicho lo cual ojalá lo máximo o lo más grave que tengamos que hablar de los próximos derbis sea lo del himno y lo del gesto de esta persona. Yo lo firmo ahora mismo. Yo simplemente aportaría un... Yo lo firmo ahora mismo. Pero si se puede evitar estamos evitando hablar de otras cosas. Por supuesto. Creo que con tres derbis en 25 días con la responsabilidad con la responsabilidad con la que la directiva del Betis y la directiva del Sevilla han querido tratar el tema con actos en colegios con los más pequeños. Con el apoyo de la Federación de Luzes de Fútbol. Con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional. Se han currado muy mucho dar ejemplos. Y que lleguen unos tíos y se monten en un autobús y hagan esto me da igual si van vestidos de rojo o van vestidos de verde. Es para coger y que el presidente del Sevilla de Fútbol Club que Pepe Castro coja a este señor por la solapa y le dé un zamarreo pero de los buenos y que le duele el bolsillo porque eso no ayuda insisto no ayuda nada a la cordialidad de nuestra fiesta del fútbol de nuestra fiesta del fútbol para todo. La guasa la sal la pimienta todo lo que quiera pero gestos así no son ni guasa ni sal ni pimienta son gestos de mal gusto. Si lo hubiera recibido al revés seguramente se queja. Porque al final estamos hablando de que cuando ocurre en el sentido de que la afición es la responsable de los malos gestos no sé si os acordáis una época en la que fue muy beligerante los derbis en la época del botellazo a Juan de Ramos en la época de las bengalas del de de otra otra vergüenza más del animal que saltó a pegarle a Tony Pras en el campo del Sevilla ese tipo de cosas ese tipo de cosas viene motivada la gente se deja influenciar por sus ídolos son bidones de gasolina se dejan influenciar porque es normal claro que es normal cuando pasó todo eso recuerdo las declaraciones de Antonio Puerta que no se me van a olvidar en aquel derbi de Copa que gana el 6-0-1 en el Villamarín con gol de Canuté nosotros tenemos que dar ejemplo nosotros somos los que tenemos que ser los responsables de cómo se actúe en las gradas claro cuando ya vieron que se les fue de madre el asunto y que la afición se calentaba ahora pedían calma ahora que la afición está calmada que actúa como gente civilizada que no pasa nada que no hay problema volvemos a ser los mismos cafres desde dentro de las instituciones los que hacemos pero eso creo que hay que destacar el excepcional ambiente que hubo ¿sabéis cuál es el problema? no ese gesto ese gesto no es el problema es la poca sensatez para no pedir perdón ¿me he equivocado? pido disculpas el gesto no es de una persona sensata honesta y que representa al Sevilla Fútbol Club si la entidad considera oportuno amonestarme que lo haga y yo públicamente pido disculpas a la afición del Real Betis Balompié y a la afición del Sevilla Fútbol Club si se ha sentido ofendida con mi gesto el problema no es el gesto el problema es no pedir disculpas en la vida te puedes equivocar pero creo que nos honra reconocer nuestros errores y el problema es ese que no ha habido nadie que en el Sevilla diga que ese señor se ha equivocado y que ese señor pide disculpas más que amonestarlo pero por eso que públicamente ofrece su decisión mientras más hablemos de esto más podemos calentar a esa gente y en un derbi en el que no ha pasado absolutamente nada más allá de los himnos y este gesto de esta persona podemos destacar el excepcional ambiente que había un Benito Villamarín llenísimo hasta la bandera 50.000 espectadores la afición rival también cantando muchísimo y lo único que defraudó por supuesto fue el nivel futbolístico de un derbi que fue que aburrió a la oveja bueno al margen del nivel futbolístico otra cuestión que ha levantado ampollas y que ha supuesto un debate ridículo y digo ridículo y vamos a explicar la verdad de todo lo que ha pasado con el tema de los escuditos vamos a ver el escudito Valentín Lobo es el antepalco del Real Madrid Balompié ahí es donde se reúne la directiva los invitados los partners los patrocinadores no no la primera quiero ver la primera Valentín la primera y ahora vamos a ver la segunda ahí está esta vamos a dejar la imagen aquí un momento esta imagen que supongo que alguien que está en el palco fotografía que capta alguien invitado al palco empieza a rular a través de las redes sociales a través de a través de whatsapp y levanta pólvora levanta pólvora y levanta y hace ruido porque los aficionados del Sevilla se sienten ultrajados se sienten violentos con la imagen del escudo de su equipo de color verde esto enfada mucho a la gente y se levanta una polvarela tremenda por una foto insisto que es del antepalco del estadio Benito Villamarín ¿qué pasa? esta casa se pone en contacto con el Real Betis Balompié vamos a ver las siguientes imágenes no estas no Valentín estas son para después vamos a ver las imágenes de las otras fotografías estas no las siguientes verán que son el escudo del Betis y de otros equipos también de la misma forma que aparecen el escudo del Betis y del Sevilla en el partido de ayer miren el calendario y vean cuándo ha jugado el Real Betis Balompié con la Real Sociedad o el Real Club Deportivo Español el Real Betis Balompié una semana antes del partido se pone en contacto con el Sevilla Fútbol Club con su responsable de marketing Ramón Loarte por cierto gran amigo de esta casa tío al que queremos un montón aquí muy buen amigo se le comunica a Ramón Loarte que esto es una cosa habitual una práctica habitual que el Betis coloca de manera cortés el escudo del equipo visitante en la zona de Antepalco para anunciar el partido y que ese escudo va de color verde si hay algún inconveniente el Sevilla Fútbol Club como es lógico y con Ramón Loarte a la cabeza que es un tío sensato que sabe lo que dice y hace responde al Real Betis Balompié diciéndole que si es algo habitual y que hacen siempre que no tienen por qué cambiarlo porque vaya el Sevilla Fútbol Club el Sevilla Fútbol Club no se va a sentir molesto con ningún tipo de gesto que sea habitual en su casa que es a donde van como invitados el Real Betis Balompié ciudad de anfitrión el Betis el Sevilla perdón como invitado al Sevilla no le molesta pero claro hay gente a la que todo le molesta si eres sevillista todo lo que hace el Betis te molesta si eres bético todo lo que hace el Sevilla te molesta yo entiendo la guasa entiendo las cosas pero hay cosas que sí y cosas que no yo critico lo del himno digo que no está bien para los aficionados del Sevilla que van a la casa del Betis no está bien por parte del Betis yo critico lo del autobús y no puedo criticar al Sevilla critico a los que van dentro del autobús y representan al Sevilla a esos critico pero yo esto no lo puedo criticar no lo puedo criticar porque es una historia en la que además los clubes habían hablado con naturalidad sin problema ¿a qué viene que le moleste a un tío que no pisa el antepalco? al sevillista de turno que me ha puesto absolutamente de todo en las redes sociales que le molesta que el escudo del Sevilla que le duele los ojos muy bien pues no miren la foto pero es en la casa del Betis en un sitio donde solo tienen acceso a los directivos y donde entre ellos se habían puesto de acuerdo para que esto fuese así ¿dónde está el problema? no hay problema con el asunto escudito dicho lo cual arroba el descuento TV porque seguro que usted está en desacuerdo total conmigo pero la historia es la que le cuento por parte del Sevilla y por parte del Real Betis ni el anfitrión quería molestar de hecho lo comentó antes del partido ni en este caso el invitado se molestaba porque ya sabía que se iba a encontrar esta imagen en el estadio Benito Villamay esto no es igual que el busto esto no significa que la directiva del Betis haya querido provocar al Sevilla que no que no se enteran que no que estaba hablado y no había ningún tipo de problema hasta ahí la historia de los escuditos seguro que usted ahora me dirá que no por mil motivos porque le duele la vista muy bien la culpa también es de quien difunde una foto de una zona de antepalco que sepa estar reservada para determinadas personas en este caso para los directivos que acuden pero bueno se ha querido compartir con todo el mundo no hay ningún problema tiene una explicación lógica aceptada por el Sevilla y aceptada por el Real Betis y todo lo demás sobra a partir de ahí no sé si queréis añadir algo en el tema de los escudos Bernardo yo sabía que estaba loco por verlo yo creo que hemos empleado demasiado tiempo una tontería un aspecto el anfitrión ha querido ofender no y el visitante se ha sentido ofendido no en ninguno de los dos ya está a otro tema compañero bueno pues las imágenes han visto las pruebas de que esto ha pasado no 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 ha habido un nombre el raciocinio de Bernardo que no había controlado en mi vida un aplauso para Bernardo Jesús Ortega por favor búscamelo ahí un aplauso es que no ha pasado nada hombre si los insensatos quieren protagonismo que busquen protagonismo frente a sus peos en Twitter que es para ellos para los insensatos no no para todo el mundo que opina en Twitter no tiene su utilidad no pero los insensatos y los que no le echa cuenta a nadie en Twitter le echa cuenta a la gente el problema es el anonimato el problema siempre es el anonimato el problema es la educación pero se esconden detrás del anonimato de una cuenta de Twitter le vas a dar la cara para que el todo no se ría de ellos yo sí yo además pero tú no eres ridículo como ellos habitualmente nunca compartís mis opiniones y o sea no le pongo mi actitud más cosas Antonio siempre me más cositas venga antes de irnos a publicidad el Tailas que preparó el Real Vítico en pie espectacular 50.000 aficionados en el estadio del Betis muchos de ellos sevillistas yo me encontré en preferencia amigos míos que son sevillistas acudían a ver al partido pero fíjense la GoPro que colocó el Betis en el Gol Sur si no me equivoco y bueno pues esto es una imagen acelerada evidentemente de un proceso de horas de grabación en el que vamos viendo cómo se va llenando el estadio Benito Villamarín me parece simpática y una imagen bonita muy bonita y una imagen que deja muy a las claras cómo se fue llenando el Villamarín cómo se vivió ese derbi la afición del Sevilla también hay en el fondo y estamos viendo incluso cómo se despliegan los tifos o el tifo que preparó la afición del Real Vítico a la un pie puede que bueno no porque hay copa en el rey las imágenes de los derbis tanto del Villamarín lleno como del Pijuán lleno no hay imagen más bonita no Antonio en su borrero no hay imagen más bonita está claro pero que los campos de nuestra ciudad llenos para enfrentarse entre ellos es que no hay cosa más bonita sobre todo vivirlo ya que es lo y contarlo un privilegio eso es un privilegio absoluto no te decía simplemente un detalle una anécdota porque tenemos la copa del rey pero si no seguramente si todo marcha como parece indicar era el último derbi de ese tipo de gol sur porque la construcción del nuevo gol sur para el Benito Villamarín en teoría según el consejo de administración del Betis debe ser una realidad para el próximo verano y ya se ha jugado el partido de liga porque tenemos la copa del rey si no es la última imagen que vamos a ver de un derbi con ese tipo de gol sur pero lo vamos a ver porque en la copa del rey seguramente no haya tantos espectadores claro pero tan llenos 50.000 espectadores en el campo del Betis para un derbi ha sido fantástico a mi me ha encantado el ambiente 50.000 70 y algo era el detalle de la afición que la verdad vayas al campo del Betis vayas al campo del Sevilla se te ponen los bellos de punta simplemente por ver el ambiente y la imagen de la televisión era espectacular 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 y con todo el mosaico verde y contraste con ese rinconcito robo aficionado de un equipo o otro era espectacular y al final bueno es la imagen que se traslada del derbi de la sevillanía muy parecida a un Celta Pontevedra no, yo lo que iba a decir que precisamente con los derbis que vienen de la Copa del Rey quizás eso haya influido en los planteamientos por lo menos el del Sevilla de cara a este derbi liguero porque viniendo dos derbis ahora seguido quizás eso haya pesado también en en Emery sobre todo en no dar ese paso adelante que yo antes comentaba en el sentido de decir bueno este es el primero tampoco voy a descubrir tampoco en mis cartas yo creo que el partido del 6 de enero el Betis-Sevilla de la Copa del 6 de enero 6 y cuarto 6 y cuarto de la tarde va a ser bastante diferente luego venga vamos a ver el resultado le vendría muy bien al Betis muy bien al Betis para la Copa del Rey este resultado en el Villamarín le viene muy bien al Betis yo que vamos a ver que ocurre que la Copa es otra competición lo dijo Mel lo dijo Emery yo que por motivos yo que creo que cambia todo de la Liga a la Copa creo que o por lo menos en un equipo como el Sevilla le conviene más la vuelta afuera sí bueno vamos a hablar mucho el lunes que viene de esa previa de Copa aprovechando que tampoco tenemos Liga porque si no lo saben nuestros equipos están de descanso Borrero cuéntame el 26 se incorpora de nuevo el Sevilla al trabajo el 30 al Betis ¿no? no el 26 también el 30 juega en Barcelona el 30 juega en Barcelona 26 por la tarde entrenamientos de ambos equipos vale pues el 26 por la tarde vuelven los dos al trabajo van a tener unos días para irse a su casa muchos de fuera la noche buena la jugas así que aquí porque hay Liga no te rías Bernardo pequeño lazo pequeño lazo hombre pero que no lo de 30 que no lo de 30 por lo de irse por lo de irse por lo de irse además de uno no debería regresar bueno váyatela sabes Bernardo que regresó hace ahora un año hace ahora un año Pepe Mel al Real Betis-Golombia ¿qué te ha parecido el año? a grosso modo en un titular 20 segundos 20 segundos la parcela deportiva ha cumplido todos los objetivos propuestos por la dirección deportiva exitoso el titular para mí es exitoso firmó para ascender ha ascendido firmó para mantener al Betis en primera el Betis en una zona totalmente tranquila por tanto hay que elogiar el trabajo de Pepe yo creo que son sus alatres los que más perjudican la imagen del madrileño no él yo estoy de acuerdo bueno pues el año de Pepe Mel Javi no me corten más los vídeos el año de Pepe Mel Bernardo ya venga abajo los micos ahora sí el año de Pepe Mel ¿cómo han sido estos 365 días desde su regreso a Heliópolis y al banquillo el Real Betis-Golombia nos lo cuenta Ana Enterrión hoy se cumple un año desde que Pepe Mel aterrizara de nuevo en Heliópolis tras el descalabro del Calderón y el fracaso en el experimento Velázquez Juan Merino tuvo que ejercer de hombre de la casa e intentar empatar una situación que bien podía haber acabado en tragedia por aclamación popular como en la antigua Roma y con mucho más que perder que en ocasiones anteriores Mel desembarcó de nuevo en Heliópolis para por segunda vez en cinco años devolver al Betis al lugar donde le corresponde un ascenso que bien merecía la oportunidad de seguir al frente de la nave así fue tras un verano muy movido en lo que a fichaje se refiere inmerso en una planificación donde lo más ilusionante llegaba con el regreso de Joaquín arrancaba una liga en la que el Betis sin hacer mucho todo hay que decirlo ha terminado la primera vuelta dentro del objetivo vivo en la copa y con una exigencia que permite soñar con algo más de cara a la segunda mitad del campeonato 365 días en los que a pesar de todo algunos todavía ponen en entredicho la figura del entrenador ¿se han cansado los béticos de Mel? ¿tanto se ha desgastado su figura? sea como fuere al César lo que es del César y a Mel un año de éxitos sí de éxitos porque desde que se fue y hasta su vuelta todo fueron decepciones aunque ya se sabe para gustos entrenadores pues para gustos interactividad un aplauso para todos vosotros por haber estado acompañándonos por aguantarnos y por comentar con nosotros siempre en arroba el descuento y por supuesto a Junior García Rayo a Ana Enterría y a Bea Pérez por ese trabajo que están haciendo ahí detrás de las cámaras para que usted esté informado absolutamente de todo también a través de las redes sociales y además lo pueda compartir con nosotros dicho lo cual pues a las redes sociales me voy porque está por ahí preparada Ana Enterría sé que son muchos los mensajes que nos están llegando Anita un resumen rápido que nos cuenta la gente que nos está viendo Buenas noches de nuevo Antonio hay mucha participación en las redes sociales con el tema del derbi seguimos con las opiniones de nuestros espectadores por ejemplo a arroba el descuento TV Tintero nos manda y nos dice el Betis salió en el derbi como le hemos pedido desde que comenzó la temporada al que no le guste que se dedique al pádel Juan Guerrero nos dice estoy contigo Antonio el Betis tuvo carácter como el equipo de Cholo pero le faltó calidad y desborde para llegar arriba Juanma de Ciret nos dice 50.000 almas y me tengo que contentar con un empate y un tiro a puerta pues no Mel no Martín Alcón nos dice Petros crack se deja la piel y los futbolistas así no se pueden criticar a Ricky le faltan minutos para hacerlo bien nos dice por ejemplo Mariano Martín Bernardo que no gesticula a Emery si parece que está aparcando aviones en la pista Fran nos dice que Emery no es un estartado de la vida gesticulando en el área técnica hombre por favor es una auténtica taladradora Rocío Campos nos dice me gustaría saber qué edad tiene el ayudante de Emery que fue a buscar a Ceballos para provocarle con el partido acabado José nos dice los derbis no se juegan se ganan esa es la filosofía Daniel nos dice el partido fue de ambiente 10 y fútbol 0 agresividad al más puro estilo derbi Javier Sobane nos dice el partido fue rollo poco fútbol y muchas tarjetas y por último Paco Vilachao nos dice pero todavía hay quien no ve la escasa aportación de la Secretaría Técnica del Betis y que sigan criticando a Mel esas son algunas de las opiniones luego seguimos y seguimos leyendo vuestros tweets sí porque son un montón me ha gustado mucho el de Emery parece que está aparcando aviones en la y el de la palabra es tartado es una palabra muy bonita mi abuelo lo decía mucho niño me tienes tartado y la verdad eso ya era estás pasando la barrera sí sí yo es que yo es que es el título más que Emery entonces quizás sea por eso a principio cuando llegó a Emery era muy de las palmas luego se queda así como reflexivo y hace movimientos muy lentos es una persona a mí me encanta observarlo en el área de técnicas es un tío brutal es tranquilo durante 3-4 minutos impasible no gesticula ni siquiera con la fea y de repente se activa 5-10 segundos y después vuelta a la cama es una persona que aparca los aviones en la pista Mel también gesticula muchísimo Mel es más incluso Mel es no sé si se ha visto observado en la de prensa a los entrenadores hay algunos a Mel le pasa le sube tanto la atención durante los partidos se le ponen los ojos rojos y cuando llega a sala de prensa tiene la voz entrecortada porque le cuesta incluso todavía respirar y los ojos como muy ensangrentados como de haberte subido la atención si veis se mete la mano en los bolsillos anda para adelante y para atrás en el área técnica una Emery de repente está quieto de repente se agacha y de repente es como lo que dice parece que le dan al power y se activa el hombre es una locura y fijar en una cosa en una cuestión son cosas la tensión que se vive en esos banquillos y sobre un partido es que no es fácil primero porque el entrenador no tiene la mejor visión del terreno de juego no, no, no la zona del área de banquillo es complicada verlo todo por lo tanto a la hora de tomar decisiones sobre la marcha algún cambio alguna modificación es más complicado de lo normal verlo que es muy fácil ver ciertas apreciaciones y eso es un gran mérito que tienen todos los entrenadores tanto Mel como Unai y todos los que están en los banquillos de todos los partidos que se disputan todos los físimos de cualquier categoría pasa que se quedan ahí porque la transmisión de órdenes y de conceptos es más directa y sobre todo a los jugadores que desde la zona de influencia del entrenador están más cerca esa información si la recibes de buen grado porque hay apuntes tácticos que hay que decir a Mariano lo tiene loco si, sobre todo el tema de cuando tienes un jugador detrás que el jugador que tiene la posición de lo largo que va a recibir no lo ve esa información es muy útil además los entrenadores suelen acercarse con un jugador porque habitualmente detectan que es un jugador con capacidades para explotar y ellos consideran que no rienda el nivel esperado y ese tipo de cuestiones son prácticamente excesivas por los entrenadores los futbolistas no suelen asimilarlo bien pero ellos buscan simplemente de alguna manera potenciar el orgullo del jugador en ese aspecto y Emery con Mariano es verdadera obsesión en ese aspecto sobre todo por el posicionamiento táctico todo el día posicionamiento táctico obsesión de una Emery obsesión de la de Valentín luego yo un rato por aquí diciéndome que tenemos que hacer una pausita de publicidad no se vayan todavía nos queda hablar de Giuseppe Rossi va a venir o no va a venir al Betis se lo vamos a contar enseguida va a venir o no va a venir Federico Julián Facio del Sevilla Football Club lo vamos a ver enseguida ¿saben ustedes quién es Carles Gil? ¿le interesa al Betis? enseguida vamos a saber también un poquito más de este jugador o de Johnny del Sporting que también está en la agenda del Betis de todo ello hablamos enseguida al Mercado de Invierno aquí en el descuento antes de marcharnos a vuelta de pausa ¡Gracias!